Dios, que sabe nadie, una hora y apariciar y besar a mi amor, como no lo hice, podré vivir lo que el mundo nos da cuando el sol ya se esconde. Bienvenidos queridos amigos a un video más aquí en su canal de noticias favorito. Somos Red Viral México. Los amantes de la balada de Rafael nunca pensó que llegara este momento, te recordaremos por siempre. Pero antes de continuar con este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like. La crónica de Mariñas. Rafael y Natalia Figueroa cumplen sus bodas de oro. Reconozco que en la vida he tenido la misma suerte de la que han gozado Rafael y Natalia Figueroa, aunque lo mío aún no haya llegado tan lejos. La pareja va a celebrar sus 50 años de casados y aún no acaban de creérselo, porque echemos la memoria atrás y cuando se dieron el, sí, quiero. En Venecia el 14 de julio de 1972 existía poca expectativa ante una pareja, aparentemente tan dispar. La cuestión es que como celebración, a Rafael le espera una gira de tres semanas por América en un tour musical que le hará viajar a República Dominicana, Perú, Costa Rica, Argentina, México y Colombia, entre otros países. Y ya se puede contar con el éxito de público, porque hace meses que están todas las localidades vendidas. Al cantante le adoran y glorifican por esas lindas tierras. Es más, testifico que por allí le idolatran de tal forma, como quizás nunca lo haya sido en su propia tierra. Los éxitos españoles del artista, que empezó su carrera siendo un jovencito, nunca han tenido la dimensión, universalidad e impacto de sus giras americanas. Igual ocurrió con su discografía, que aunque muy valorado en aquellos pagos, aquí no llegó a alcanzar tal magnitud. Ha tenido éxitos clamorosos, sin duda, pero sin obtener nunca el fervor reverencial del que disfruta allende los mares. Los que asistan a sus conciertos darán fe de que el de Linares sigue siendo fiel a sus gestos de siempre. Alardes, exageración y una voz maravillosa, siempre de infarto. Hemos llegado al final de este video, pero tu opinión es lo más importante para nosotros. Quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado o notificada de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.